Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Feliz Día de los Santos Inocentes! Tengan mucho cuidado de no caer en bromas, en engañitos, y mucho menos en engaños de amor, ¿verdad? De esos yo he sabido de muy pocos, pero las personas que les encanta aprovechar este día para pedir prestado y para andar haciendo esas bromitas pesadas, ¡mmm! Abundan. Así que no se dejen engañar y ya se lo advertimos. Bueno, oiga, esta tarde le tenemos preparado un programa especial con historias en donde el amor y la pasión los metió en grandes y graves problemas. Nuestro tema de hoy es, en el corazón no se manda. Y nuestra primera historia es sobre Elisa, quien aprovechó este distanciamiento de su amiga Brenda con su novio y en una noche de copas, ¿qué cree que pasó? ¿Se acordó usted bien? Se acostó... Bueno, sostuvo relaciones sexuales, porque acostarse... No, precisamente, ¿verdad? Sin imaginar que los descubrirían por lo que el departamento donde vivían las tres se convirtió en todo un infierno. ¡Ninguna broma! Eso fue real y le invitamos a recordar este programa de Me Acosté con el novio de mi amiga. ¡Ay, Dios! Bueno, fuera que fuera broma, ¿verdad? A ver. La que no hace nada pierde el derecho a quejarse y a Brenda le tocó perder. Enrique, como hombre, tiene necesidades y yo solo intenté ayudarlo. Soy una mujer directa. Me gusta hacerme responsable de mis actos, le pese a quien le pese. Mi situación económica se ha ido en deudas con la pandemia empeoró y Brenda y yo teníamos un trato y tenemos una amistad de años. Es como una hermana para mí, es como mi hermana menor. ¿Y entonces por qué le bajaste al novio? Pues es que no se lo bajé, todavía está con ella y yo sé que la quiere, pero lo que enrique... Pues está con las dos realmente, o sea, es algo que yo de verdad como que no comprendo mucho. A ver, vamos a poner esto en orden, ¿no? Ustedes son amigas desde que son chiquititas. Muy chiquitas. Niñas. Sí. Tú de pronto rentas un departamento. El contrato de arrendamiento está a nombre tuyo. Sí, yo fui la primera que llegué a ese departamento, llegué antes que ella y hace un año Brenda se mudó conmigo. Y resulta que Brenda mete los muebles al departamento, paga por adelantado seis meses de renta y de pronto las dos... Bueno, no, las dos. Tú te fijas en Enrique. Pues es que fue mutuo. La verdad es que Enrique y yo pasamos muchísimo tiempo juntos. A Brenda le está empezando a ir muy bien en lo suyo del modelaje y empezó como en este camino espiritual en el que básicamente ella no habla con nadie, llega a casa y solo se pone a meditar, no come, no atiende a nada que no sea ella y su camino y su iluminación. Y eso está muy bien. Pero entonces, tanto mi amistad con ella como su relación con Enrique empezó a carecer de muchas cosas. Enrique y yo nos volvimos muy amigos. No fue de repente... Y solo éramos amigos. En un inicio cenábamos juntos, pasábamos mucho tiempo juntos por la pandemia, por la situación del trabajo. Y de repente un día nos salimos de control, estábamos cenando una botella de vino, se volvió otra botella de vino y pasó. ¿Pasó qué? Y tuvimos sexo. ¿Y ahí se les olvidó Brenda? Sí. La verdad. Sí, sí, no lo pensamos. Ninguno de los dos estaba pensando en eso. Es que tienen que ser sinceros para saber qué está pasando exactamente. Porque, a ver, yo tampoco termino de entender este camino que dicen que les molesta a ustedes, el camino espiritual por el cual acaba de tomar Brenda y esto fue a causa del deceso de dos familiares de ella. Sí. Que a todo mundo le molesta todo este rollo, pero pues no entiendo exactamente de qué camino espiritual están hablando. Porque una cosa es que medites y otra cosa es tu vida privada. O sea, yo creo que las cosas no se revuelven. Hay demasiada confusión en este caso. Lo que pasa es que nosotros tampoco entendemos su camino espiritual porque ella no nos lo ha comunicado. Ella se volvió muy cerrada, se volvió muy reservada con sus cosas. Ella se mete a su cuarto, que incluso es el cuarto de Enrique y no lo deja pasar. Y simplemente está ella en su rollo y eso está muy bien. En su mundo. Y la respetamos en su mundo. Se llama duelo también, ¿eh? Y yo he intentado apoyarla, le he intentado decir que tome terapia, que quizá necesita hablar con su familia, que necesita llorar, lo que necesita dejarse sentir. Pero ella muchas veces cuando se lo digo me dice que no, que ella está bien, que ella está perfectamente bien, que ella no necesita más que su descubrimiento personal. Y lo entiendo, pero a la vez no puedo evitar sentir que ya no la conozco. ¿Cómo vas en tu relación contigo misma? Porque, a ver, yo sé que Brenda los cachó. Sí, pero ustedes ya traían como que recalentado desde hacía rato, ¿no? O sea, había empezado la relación tiempo atrás. Bueno, no fue muchísimo antes. ¿Cuánto tiempo atrás? Hace como un mes. Si Brenda no los cachó, ¿ustedes no le hubieran dicho nada? Sí, estábamos hablando, empezamos a hablar de decirle. Ajá. Y simplemente esto pasó antes de lo que nosotros hubiéramos querido. ¿Cómo? Queríamos decirle lo que había pasado. Y... ¿Y los cachó antes de que ustedes le pudieran decir algo a Brenda? Sí. Pero, ¿cuántos se pensaban esperar o...? La verdad es que yo tenía mucho miedo justo de esto que está pasando. Tenía mucho miedo de perder a mi amiga y de perder también la seguridad de mi hogar. Y simplemente no. Y él no quería perderla. Sé que también la quiere, pero también sé que me quiere. ¿Qué pasa, Brenda? Ahí va. Mi amiga, que es como mi hermana, me traicionó de la peor forma. Yo a Enrique, mi novio, le ofrecí todo y me paga acostándose con mi mejor amiga. Yo no merezco esto y de mí no se van a burlar. Hace un tiempo perdí a mi abuelita y consecutivamente perdí a dos tías mías. ¿A dos? No fue una. Tú me has de entender cómo se siente perder a un ser querido muy cercano. Entonces yo platiqué con Enrique y yo esperaba apoyo de él. Y el sexo para mí sí, sí es importante, pero yo creo que hay cosas más importantes que eso. ¿Cómo, por ejemplo? Pues, cómo nos entendemos, saber cómo tu pareja qué siente. Y yo me entero que Enrique no me daba eso. Fue cuando me enteré que estaba saliendo con ella y tiempo ahorita que estaba viendo esto, ya salía. ¿Ah, no sabías? No. ¿Cómo que no sabías? No sabía. Ya tenían un mes. Un mes. Y lo peor de todo es que seguíamos teniendo relaciones. O sea que... Enrique y tú. Sí, probé sus babas. Pueden voltear las sillas y verse de frente tantito. Digo, para que no se tuerzan, porque también están así como que, a ver, no se han dicho muchas cosas. Ella quiere que te salgas de la casa. Pero yo... Tú pagaste seis meses de renta y están los muebles. Pero tú tienes el contrato de arrendamiento. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a poner de acuerdo ahora? ¿Tú quieres que se quede a vivir contigo y tú estás de acuerdo en vivir con ella? No, que se salga de la casa. Porque a pesar de que los papeles estén, yo pagué y aparte los muebles son míos. Y entonces... O págame lo que me debes, así de fácil. Yo he intentado pagarte lo que te debo, todo mi dinero. No tengo ahorros, no he podido hacer muchas cosas por lo que le debo a tu familia, por lo que te debo a ti. Ok, o sea, no tienes tiempo para trabajar, pero sí tienes tiempo para acostarte con mi novio. Porque yo tengo un horario normal de 9 a 5 y después de eso tengo una vida que tú dejaste de tener, renunciaste a esa vida, renunciaste a tus relaciones. O sea, ¿sabes qué? Gracias a mí tienes un hogar. Sí sabías, ¿no? Y no dejo de agradecértelo. Y tú mientras, dándote a mi novio. No fue a propósito, no fue que quisiera hacerte daño. Sé que hice mal, pero nunca te quise hacer daño. Y sobre todo esto no tiene nada que ver con dinero. A mí nunca... ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué tiene que ver? ¿Qué es lo que me hiciste? ¿Qué más sigue? A ver si sigo ahí viviendo, ¿qué más sigue? ¿Qué posibilidades habría? ¿A ti te interesa quedarte en el departamento? No, que me dé mi dinero, mis muebles y me voy. ¿Tienes posibilidades de darle el dinero? Es que no tengo ahorros y ella lo sabe. Tú lo sabes. Todavía le sigo. Su familia le prestó a mi familia dinero porque hace unos meses mi madre tuvo una situación médica muy terrible, muy problemática. O sea, además del adelanto. Sí, 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 además del adelanto. Y la verdad es que yo hablé con ella del adelanto y ella ofreció el adelanto porque sabía que yo estaba en una situación económica muy precaria en la que yo sigo pagando las cuentas del hospital y de medicina de mi familia. Cosa que también su familia me ayudó y lo agradezco mucho. En su momento fue la mejor decisión que tomamos mutuamente. Sí, pero ya no. Ella estuvo de acuerdo. A ver, espérate. Yo siempre he sido una persona trabajadora, eso me lo inculcaron siempre mis papás. ¿Y yo no? A ver, espérate, déjame hablar a mí. Siempre he dado lo mejor de mí en cada cosa que hago y me la desvío por tener lo mejor. si eras mi amiga, te hubiera seguido apoyando, deja tú el dinero, pero ¿me pagas con eso? ¿Cómo quieres que reaccione? Pues entiendo que esto es aparte de lo del dinero, no te estoy diciendo... Ah, o sea, lo que tuviste con mi novio es aparte de lo del dinero. Pues tú eres la que está trayendo el dinero a colación, yo no lo quería... Lo siento, perdóname, pero yo no sé cómo... No sé cómo hacerte entender que lo que pasó con Enrique era algo sexual, es algo que pasó, estuvo fuera de nuestro control y nunca quisimos hacerte daño y esto que pasó del dinero que me prestaste... Pero lo hiciste, lo hicieron. Sí, sí lo hicimos, pero esto que me prestaste fue muchísimo antes, ni siquiera de que él viviera con nosotras, muchísimo antes. Oye, ¿y ahora que vive con ustedes? ¿De quién fue la idea de que fuera para allá? De ella. ¿Sí? Tú le dijiste que se fuera porque lo corrieron de su casa. Sí, y yo ni siquiera quería... Pero jamás me imaginé el tipo de amiga que serías. Yo te dije que no lo quería, o sea, yo te dije, ok, es tu novio, pero entiendo... ¿Te gusta? O sea, ¿en qué momento pasó? Pues pasó hace un mes y pasó que... Sí, ok, me atrae muchísimo. A ver, eh... ¿Tú piensas seguir con Enrique? No lo sé. No lo sé, quisiera... La atracción que siento hacia él es muy real y muy honesta, pero... ¿Y la atracción que siente él hacia ti? Pues también creo que es muy real y muy honesta, digo... Pues tan real como la que tiene con Brenda, porque hasta donde yo sé, Enrique sigue insistiendo en la Brenda, ¿o no? Así es. A ver, Enrique, adelante, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy víctima de las circunstancias. Siento que por los rollos espirituales de Brenda le dejé de importar. Lo que pasó fue resultado de su desinterés hacia mí. Al regresar vamos a conocer a Enrique. ¿Con quién quiere estar Enrique? Fíjate nada más, ahora resulta, ¿no? Tiene que escoger con Brenda o con Elisa. ¿Con quién va a querer el niño? A ver, regreso. Bueno, pues llegó el momento de conocer a Enrique, él asegura que no quiere Elisa y que quiere recuperar el amor de Brenda. Vamos a recordar eso. En primera, quiero pedirte una disculpa, Brenda. Me duele mucho, pues, que esté sufriendo de esa forma y porque se lo provoque. ¿Crees que con una disculpa se va a arreglar el problema? Oye, ¿les puedo pedir un favor? Sí. ¿Te puedes cambiar de lugar y te puedes poner en medio? Digo, porque supongo que va a querer hablar con las dos, entonces, para que no estén tan... lejos, ¿verdad? Quiero pedirte una disculpa. No, pues, vela ella. Fue con la única persona con la que te sientes bien, te complace. Digo, ¿no? O sea, tampoco me puedes culpar del todo a mí. ¿Cuánto tiempo te alejaste por tus rollos espirituales? Te quiero decir algo, Rocío, te quiero comentar algo y a lo mejor me puedes entender. Yo trabajo de modelo, ¿sí? Y pues, estoy acostumbrada a ver cuerpos, hombres con tanga, ¿me entiendes? Ese es mi trabajo. ¿Y lo ves normal? ¿Y lo ves normal? Como un médico de un paciente así desnudo, te da igual. Y ya lo veo él y ya no me excito. Y fue por eso que yo traté de buscar otra manera, pues, poderme conectar con él espiritualmente. No, pero a ver, para conectarte con él espiritualmente, él tendría que estar en el mismo rollo en el que tú estás. Si es ese tipo de conexión, ojo, no quiere decir que quienes meditamos tengamos que tener parejas que precisamente mediten o hagan yoga o lleven cierto tipo de, vamos a ponerle, estilo de vida, porque hasta la alimentación tiene que ser distinta. El único problema es que están poniéndolo desde el punto de vista de ella, o sea, lo que ella les está platicando y nada más. ¿Tú también tienes duelo? No, no es que tengas duelo, pero mira, a Brenda yo la conocí en una fiesta y éramos muy similares, nos llevamos muy bien, hubo una conexión especial. ¿Similares en qué? Similares en que nos gustaba salir de fiesta, somos muy divertidos, son chavos. No te confundas. No, porque salgo una vez, ya quiere decir que me gustaba estar de fiesta. ¿No salías una vez? Salías cada fin de semana. Claro que no. Te conozco desde que somos niñas, tampoco mientes al respecto, pero no tiene nada de malo que salieras. Es súper hipócrita, además. Hipócrita, o sea, me engañas, descarado. No es descarado. ¿Qué más sigue? No es descarado, pero a ver, ¿por qué no también dices que tenía meses que no me tocabas? Que llegabas a la casa... Justamente estoy explicando por qué y eso no te da el derecho, escúchame, eso no te da el derecho. Sabemos que él no era una persona suficientemente espiritual para ti. ¿Por qué te lo querías cortar? Eso no te da el derecho. Porque pensaste que tu camino y el de él no eran paralelos y que no podías estar con una persona que no entendiera lo que tú estabas pasando. A ver, Rocío, lo que pasa es que ella y yo antes teníamos una conexión especial, nos llevábamos bien, íbamos por caminos y metas similares, ahorita yo no estoy pasando por una muy buena época, pero, o sea, ¿estás de acuerdo con una relación? Ok, va, es confianza, es comunicación. Respeto, ponle, por favor, en primer lugar. Es respeto. Pero antes, al dedito así, mira. Lo principal es respeto, comunicación, yo lo sé y yo por eso llegué pidiendo una disculpa. Y ahí en el cuarto dedo compromiso y luego en el quinto fidelidad y en el último lealtad y el otro amor y el elcibo. No, pero ¿estás de acuerdo? ¿Para qué, hombre? Pues sí, pero tiene necesidades también, o sea, tú estás cumpliendo tus necesidades y está muy bien, pero en ningún momento te pusiste a pensar en las necesidades de él. ¿Hablar conmigo? No lo permitas. Ok, pero te cierras. Y te metes, y te metes tú. Me confunden más acerca de lo que... Es que hay mucha confusión, pero además... ¿Verdad que sí? A ver, aquí, Elisa, ¿no hay justificación alguna en el hecho de que ella haya estado en su propio mundo para tú hacer un servicio social con Enrique porque se sentía muy solo? Perdón, tú no tienes una vida propia porque fíjate que además cuando ellos se comunican, yo de verdad, Elisa, digo con una amiga como Elisa para que quiero enemigas. ¿Dónde está tu vida, tu mundo? Tú dices que estás decepcionada de los hombres, pero me imagino que tienes trabajo, que tienes... Entonces, yo diría que tú tienes que respetar esta relación que ya no respetaste, pero en este momento permitir por lo menos que ellos hablen y no volverte la porrista de Enrique. Tan abierta tu mente para unas cosas, ¿por qué no para esto también? Tú piensas, tú te defines como una mujer muy liberada sexualmente y está muy bien. O sea, quiero decir que así tú te defines como persona. Yo me defino como una persona capaz de discernir entre tipos de relaciones. A mí, por favor, que estoy así como que no entiendo, de pronto y en su casa seguramente están igual como que ¿qué están proponiendo? ¿estás proponiendo que vivan los tres juntos en una relación de tres, pero solamente tú tener sexo con Enrique o también quieres incluir a Brenda? Pues ella es muy bienvenida si quiere intentarlo, si quieres intentar abrir tu mente a placer, a amor, a recibir más placer y recibir más amor, por supuesto, eres bienvenida. y eso es lo que tú quieres. Por amor. O sea, ¿lo quieres compartir? Sí. O sea, aquí la novia soy yo y la que está decidiendo eres tú. Pero aquí ya no interesa. Ya lo hice por terminado todo. Yo te estoy apreciando un acuerdo. A ti no te interesa el sexo y me lo has dicho. Tú te sientes plena contigo misma. Es algo que decidieron o platicaron ellos dos sin decírtelo. No, no, no. Planeábamos decírselo. No, yo sé. Estamos platicándolo para ver de qué forma y en qué momento lo podemos plantear con ella. Lo sé. Por eso es lo que le estoy tratando de explicar. Porque ella se quedó así como aquí, ¿cómo? Es justamente lo que está diciendo. Dile lo que hemos estado platicando. Hemos querido decirle eso. Sin tomar en cuenta que quizá Brenda tiene ciertos principios y valores que no le permiten aceptar lo que ustedes están diciendo. ¿O si la entras? No. Brenda tiene una mentalidad muy abierta para muchas cosas y se siente... Me has dicho que no quieres sexo que porque te sientes plena contigo misma por lo espiritual. ¿Y por eso tengo la necesidad de estar en un poliamor? A ver, yo sí quiero sexo y no porque sea lo primordial. ¿Con las dos? Pero no puedo... A ver, yo con Elisa me he entendido muy bien en el sexo, pero no es algo que hayamos buscado. Sino más bien un día que Brenda no llegó a dormir a la casa y no sé por qué no llegaste a dormir a la casa... No me des vueltas. ¿Tú quieres tener sexo con las dos? Sí. O sea, es que ella no quiere tener sexo. Mejor ya cállate, no sabes ni lo que estás diciendo. A ver, yo a ella la quiero. Es mi novia. ¿Y a ella la amas? No. No, no, no. Con ella tengo una conexión sexual. O sea, nada más... Únicamente sexual. Ah, ella te prende... O sea, somos muy buenos amigos. Ella te prende y a ella la amas. Es que a más me prenden, pero yo a ella ya no. O sea, ella ya no quiere sexo conmigo. Y justamente por eso me volví amigo de ella, porque llegaba yo con ella y le platicaba. Estábamos cenando en la misma casa mientras ella no estaba. Pero no la amas. No, no la amo. Pero ella sí te ama a ti. Mejor ya acabecer un descarado y caer con ella. Y lo dijo desde hace tiempo. Es lo único que quieres tener sexo. Ok, ¿qué decides, Brenda? No, yo ya no... O sea, no quiero salir de los dos. Yo nada más mis muebles y me voy. Continuamos con nuestro especial en el amor no se manda. Oiga, ¿y ahora qué cree que vamos a recordar? La historia de Karen seguramente se va a acordar de usted. Inmediatamente le mencioné esto. El programa se tituló Mi sobrina es una roba a maridos. ¿Ya se acordó? Bueno, ¿se acuerda que nos contó que a pesar de que le abrió las puertas de su casa a su sobrina Michelle, ella se aprovechó de su confianza y se metió con su propio tío? ¿Sí se acordó? Mire, vamos a recordar. Le di la mano y me agarró del pie. No esperé que ella me pagara con esta moneda. Mi sobrina es una maldita aprovechada. A Michelle le gusta sacar el dinero a los hombres. Nosotros somos casi hermanas, somos confidentes, nos contábamos todo. Pues eran. Éramos, éramos, así es. Bueno, el hecho es que me habla y me dice, ¿sabes qué? Tuve problemas con mi marido, ya me abandonó, no tengo trabajo, pues échenme la mano. Le digo, pues sí, ¿sabes qué? Vente para acá, vamos a ver cómo le hacemos. Llega aquí a la ciudad y bueno, yo lo que hago es enseñarle a poner uñas. Ok. Pero Michelle, pues, no le gusta trabajar, me ponía pretexto de todo, no sé, agarrar el pincel, no puedo ponerlas, pretexto de todo. Pues es que hay gente que no se le da también, ¿no? Exactamente. Sí, también. No sé. El caso es que llega aquí, no quiso trabajar poniendo uñas y se va a buscar el trabajo de mesera, se mete a trabajar de mesera. Sí. Duró un día. ¿Cómo que un día de mesera? Pues que no, que tampoco le había gustado. El hecho es que al otro día llega el dueño del restaurantito, era una cocinita donde trabajaba, y llega y le llevan un arreglo floral y me dice, es que me está tirando la onda, ¿cómo ves? Dice, y ya me dijo que estoy muy bonita para trabajar, que mejor no trabajo y que él me va a mantener, que yo salga con él y él me da dinerito para mis niñas, porque Michelle tiene dos niñas. De tres y de dos años de edad. De tres y de dos años sus niñas. Y que el papá de las niñas no se hace cargo de las niñas. No, no, él ya se deslindó de sus hijas y él ya no, pues ya no se hace cargo de ellas. ¿Y qué pasó? O sea, aceptó salir con... Así es, Michelle empezó a salir con el señor. O sea, dejó de trabajar y empezó a salir con el señor. Con el señor, ya no iba a trabajar y el señor iba y la buscaba a mi departamento, le tocaba... Y le pasaba dinero. Y le pasaba dinero. Le pasaba dinero. Y lo peor, Rocío, es que no era uno. Pasaban semanas, ya era el taxista, ya era aquel del mercado. O sea, iba a la carnicería sin dinero y llegaba con carne. Iba a la tienda sin dinero y llegaba con productos de la tienda. Todo le regalaban. Y me contaba ella que pues le tiraba la onda aquel carnicero, que el de la tienda. O sea, esa mujer con todo mundo, con todo mundo, Rocío. ¿Y tú no le decías nada? Mira, yo la aconsejaba. Yo la aconsejaba porque, pues, Michele es una niña muy bonita, ¿no? Yo lo reconozco. Pero ella se aprovechó, se aprovechó de mi situación en mi casa, se aprovechó de mi familia, Rocío. Con toda la situación que vivió con estos hombres, yo la aconsejaba. Y yo le decía que pues uno estaba bien, ¿no? Pues tenía que rehacer su vida, era su oportunidad. Pero uno está bien que te pague o uno está bien que te dejes cortejar para rehacer tu vida. Eran tres al principio. Ya el cuarto andaba con tres al mismo tiempo y el cuarto era el que la cortejaba. Pero aparte, qué peligroso, ¿no? Pues sí. Era esa... ¿O sabían entre ellos? Pues no lo sé, Rocío. No lo sé, la verdad. No lo sé si entre ellos... No creo, no creo, porque le daban regalos, pues, caros y la tenían como reina. Pero a ver, o sea, estoy pensando, sí, en la situación de que se entere uno y le eche la bronca al otro o se le junten los tres o qué sé yo, pero voy más allá. Un contagio, una enfermedad venérea. Bueno, esto es lo... Por supuesto que se tiene que considerar, mira, las mujeres y los hombres que se dedican al trabajo sexual conocen muy bien este tipo de cosas. Entonces ellos se protegen mucho más. A veces estás más seguro con un trabajador o trabajadora sexual que conoce su trabajo, se protege, se juega. Pero si ella no se dedica como tal al trabajo sexual, pero está realizando un trabajo sexual porque finalmente es un intercambio a cambio de sexo, ella recibe dinero o regalos, finalmente se trata de este intercambio sexual. Bueno, si no se protege, por supuesto que está en un altísimo riesgo de contraer una infección o enfermedad de transmisión sexual. Claro, habrá que preguntárselo. Vamos a preguntárselo y bueno, ya que esté aquí, me gustaría que nos dijeras a ver qué onda con la cuestión legal. ¿Es o no es legal hacer este tipo de intercambios? Es decir, dinero por sexo. No me lo contestas, Mario, aguántame tantito. A ver, Michelle. Mi intención nunca fue lastimar a alguien. las cosas pasan y yo no tengo la culpa. Nadie tiene derecho a juzgarme. es verdad lo que estaba diciendo Karen, que tú le compartiste o que salías con tres personas o cuatro personas a la vez y que a cambio de sexo tú te facilitaban la vida, no sé, te daban que si el carnicero carne y que si, no sé. Mira, sí, sí es verdad. Yo, desde que ellos se regresaron de Durango, he tenido comunicación con Karen. Ella siempre ha sido como mi mejor amiga, mi hermana y pues nos contábamos todo. Eso éramos, eso éramos antes de que sucediera. Sí, sí, lo éramos. Y pues, al inicio tiene razón. Sí, se me hizo fácil, pues yo tenía que seguir. ¿De veras es fácil? Pues no lo es, es muy desagradable, pero tenía que sacar dinero de alguna manera. Esta pregunta tenía mucho que la quería hacer, confieso. Es fácil, a mí se me haría lo más difícil, una de las cosas más complicadas, o sea, tener, sostener una relación sexual sin amor, hijo, ahora, ¿con tres te protegías? Sí, claro. Ajá. Pero no eran tres, nada más eran dos. Al principio, ah, bueno, al principio tú dices que era fácil, que era fácil, ¿no? Que era difícil, perdón. Al principio se te hizo difícil y luego se te hizo hábito. Michelle, ¿era uno, eran dos, eran tres? ¿Cuántos iban y te tocaban al departamento? No, mira, tú sabes que yo necesitaba ese dinero para mis hijas. Sí, Michelle, pero... cuando empecé a andar con este señor de las cocinas, empecé a portar yo para la casa. ¿Cuáles de las cocinas? Bueno, es que ya... ¿Y al restaurante? Sí. Ah, ¿cuáles cocinas? Bueno, sí, es que tenía varias, varias cocinas. También con el señor del taxi, él lo había conocido también. ¿Y con el carnicero también? No, el carnicero sí, es cierto que me prestaba carne, el de la tienda sí, cierto que también, me prestaba, me pegaba cosas. No me lo regalaban. Yo trabajaba, bueno, ya después de que empecé a trabajar, a ellos les empecé a pagar. Ah, ok, o sea, te fiaban, digamos, o te mandaban lo que necesitabas y luego tú les pagabas. Sí, claro. Ahora, Mario, ¿esto es legal? O sea, ¿puede entrar dentro de una legalidad? Aquí hay una delgada línea. Una cosa es la prostitución, que no está penado, el trabajo sexual, puesto que es la forma en que muchas personas recurren para tener ingresos. Sin embargo, inducir a la prostitución, es decir, que si hiciera ya un negocio, claro que está penado. Ok. Entonces, de hecho, algunos gobiernos tienen ciertos esquemas de apoyo social a las personas que se dedican a la prostitución. Sí. No es mal visto en algunos lugares, pero sí ir y ofrecer un favor sexual a cambio de dinero como un negocio, claro que está penado. Ok. Ahora, yo supongo, digo, insisto en el cuidado personal, ¿no? Porque sí te puedes llevar un susto. Ahora, ¿ya lo dejaste de hacer? Sí, ahorita estoy trabajando, afortunadamente en mayo conseguí trabajo. Estoy como recepcionista en unos consultorios de psicólogos. Entonces, aquí me ofrecen prestaciones de ley, también me ofrecieron seguro y pues tuve que dejar estos tipos, además que sí, no quería meterme en ningún problema. Ok. ¿Pero sabes por qué los dejó, Rocío? ¿Quieres saber por qué? Pues porque está con mi marido, porque está con Darío, porque Darío le da dinero. Por eso ya dice que se metió a trabajar de secretaria o no sé de qué. Allá iba yo. ¿En qué momento pasa por tu cabeza, Michelle? Dicen que eran como hermanas. Sí. Se contaban todo. Así es. De hecho, tú le hablaste llorando cuando sucedió lo de tu esposo que te abandonó con las niñas, bla, bla. y pues Karen te echó la mano y te dijo vente para la casa, o sea, aquí comemos, en fin. Le compartí mi familia, porque mi familia la... No, pues sí se la compartiste, yo creo que te lo tomaste bien a pecho, perdón, pero ¿qué onda ahí? Tú te aprovechaste, Karen. Perdón, Michelle. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Sí, sí me siento mal por lo que hice. Un día que llegué de trabajar, ahorita estoy trabajando nada más ocho horas, llegué temprano a casa y allí estaba Darío. Pero es tu tío. Sí, sí es mi tío, pero es de familia lejana. Pero es tu tío, o sea, es familia, es primo de tu mamá. Sí. Vamos a la pausa, pero al regresar vamos a conocer a Darío, es el marido de Karen, ¿estará arrepentido de lo que hizo? Bueno, pues a pesar de haber traicionado la confianza de Karen, al parecer ni Michelle ni Darío se arrepienten. Vamos a recordar más sobre esta historia. Rocío, un día yo llegué de trabajar, vi la casa sola, me dirijo directamente a la habitación. Los veo a los dos sentados platicando en la cama. ¿En tu cama? En mi cama, en mi habitación. ¿Por qué no platicando en la sala, en la cocina, que estaban pues solas, ¿no? Le preguntaste. ¿Por qué en la habitación? Yo me pregunté, que no se me... En el momento dije, bueno, somos familia, ¿no? Porque no debo pensar nada malo. Sin embargo, pues somos mujeres y mi sexto sentido me decía que había algo. Tenía yo esa espinita. Hace 15 días, Rocío, Darío se mete a bañar. Le veo el celular inconscientemente, pues sí, para encontrar algo. Yo dije, algo debe de tener. Le veo fotografías, fotos de Michelle, de Michelle desnuda, desnuda, y otras fotos en baños menores. El cínico de Darío, ¿sabes qué me dijo? Que era de un grupo de WhatsApp de su trabajo. ¿Cómo? Que así se mandaban fotos entre los compañeros de trabajo. Pero a ver, a ver, si eso fuera cierto, que es un chat de un grupo de WhatsApp del trabajo, pues qué sé, ¿a poco vendías packs? No, esas fotos no eran mías. Ah, ¿no eran tuyas las fotos? Ellos dicen que no, pero yo conozco a Michelle, o sea, yo la he visto sin desnuda en la casa. Yo sé quién es. Porque me lo pedía, pero precisamente porque... Ah, o sea, sí le mandaste las fotos. sí le llegué a mandar algunas fotos. Es una cínica. No, es que ella no le daba la atención que necesitaba. Cuando yo le pregunté a Darío que tenía necesidades. ¿Qué sucedía con ella? Es en serio, Michelle. Todo lo negaban, todo lo negaban, Rocío. Todo lo negaban. Rocío, ¿yo qué podía hacer? Y después terminaron diciendo que sí. ¿Qué podrías hacer? Pues muchas cosas. Yo te puedo decir qué tal comenzar por respetar una casa, un hogar al que tú fuiste invitada a entrar, fuera tu tío o no fuera tu tío. Oye, la señora de la casa te brindó la mano. Yo creo que nunca debes de morder la mano de quien te da de comer. Pero bueno, déjame hacer una pausa comercial. Tú me preguntaste, yo te respondo. No estamos para juzgarte, pero queremos tratar de entender qué va a suceder. porque ella está embarazada, tiene dos meses de embarazo, tiene un niño de seis años, tú dos nenas de tres y dos años respectivamente. ¿Qué piensas decirles a las niñas o qué piensas decirles al hijo de Karen y de Darío? ¿Que ahora su tía va a ser también su mamá? ¿Y sus primos, sus medios hermanos? O sea, ¿ya lo pensaste? Pues no, es la primera vez. ¿Y hacia dónde va eso? Porque sin querer queriendo te captamos en la cámara agarrada de la mano de Darío. ¿Sí o no, Chimino? Sí, estuvimos switchándote cuando estabas allá atrás y de pronto soltaron la mano. Él dice que no. A ver, ¿qué pasa por favor, Darío, de una vez? A mí no importa lo que digan los demás, que hablen lo que quieran, un clavo, saca otro clavo. A mí solo me importa mi felicidad, le pese a quien le pese. Ay, esas declaraciones sonaron fuertes. Buenas tardes, Rocío. ¿Estamos agarrados de la mano o no? Sí, sí estamos agarrados de la mano, porque ya un sentimiento entre ella y yo que ya no se puede parar. Un sentimiento que no se puede parar. Ni siquiera tu hijo lo puede parar. Tus hijos, porque tu esposa está embarazada. Sí lo hace, pero ella realmente no me atiende, ya no quiere nada conmigo. ¿No te atiende? ¿A qué le llamas a atender? Pues no me tiene la comida hecha, no me plancha la ropa, no me cose nada. Michelle sí lo hace. Michelle sí, porque ella sí tiene más tiempo que está ahí en la casa y ya me ha demostrado que es una buena mujer. Eres un cívico, Darío. Apenas me metí a trabajar, antes todo estaba ordenado. Yo estaba nada más para ti, yo solamente te atendía a ti. Pero de repente te fuiste, te fuiste. No, y mira Rocío, ella ahorita ya no tiene necesidad de trabajar, si sabe que está embarazada yo creo que lo deja, él mismo le ha dicho que él la mantiene. Con lo que... Con la pandemia yo necesito trabajar, necesito salir, estar con la gente, tener contacto. Con lo que gano yo. Yo no estaba deprimiendo en casa. Con eso nos alcanzó a Rocío. No, y me hace la razón, buscas salir. Ella quiere siempre aparentar otras cosas y comprarse ropa cara y todo eso, porque no lo refleja en la casa. Claro que no, Darío, el dinero que he ganado lo he utilizado en casa también. Ella siempre... Lo he utilizado para nuestro hijo. Tú lo sabes, Darío, ella está embarazada. Ella está embarazada. Es tuyo. Sí, hace dos meses y la única vez que hemos tenido relaciones desde hace como medio año porque... Y eso porque la agarré borracha, porque estaba borracha y fue la única vez ya que quiso tener relaciones conmigo porque siempre... ¿Borrachera que tú provocaste? Pues, entre los dos. El embarazo de Karen solo fue una manera de retenerlo a su lado. Vamos a recordarla. Realmente lo que ella quería también es como que ella también amarrarme ya con otro bebé. Ay, claro que no. ¿Tú crees? Eso es lo que yo creo porque yo ya no sentía nada por ella. Darío, tú eres de las personas que creen que a un hombre se la amarra con un hijo. Pues sí, yo creo que sí porque yo, de la verdad, ella no la quería, yo no quería tener nada con ella. ¿Y por qué no te separaste? Porque yo quería estar ahí en la casa, ella sabe que yo le pago una renta a su papá y ahí vivimos bien. Es verdad, ni siquiera tu casa es. Es la casa de tu suegro. Así es. Pero yo le pago una renta a Rosita. Y aparte, cuando yo le reclamé de las fotos que había visto de Michelle en el celular, o sea, me hicieron una propuesta terrible. ¿Qué? Esto es una porquería. Yo le dije que ella aceptara vivir con nosotros ahí. ¿Qué? Él quiere estar con ella en mi casa, en el departamento de mi papá. Y aparte me dijo que si yo quería tener a una pareja, que la trajera a vivir con nosotros y que vivíamos todos y con los niños ahí. ¿Qué? Yo le estoy dando la opción, la opción de que pueda tener otra pareja, de que pueda tener una persona por la que ella vea, que la que quiera, porque yo ya quiero a Michelle. ¿Qué sería lo mejor, Rocío? ¿Qué? De todos modos, si no hubiera sido yo, hubiera podido ser cualquier otra. Que estemos todos juntos. Imagínate cómo van a quedar los niños. Así mi hijo va a tener una imagen hacia su padre. La educación que ustedes le van a dar. Va a tener un padre cerca de él para que vea cómo es su nombre realmente. ¿se drogan? No, Rocío. Están en sus cabales. Claro. En sus cinco sentidos. Sí, la verdad. Rocío, Darío le dice a mi hijo, le dice Emiliano, Emiliano, Michelle, ya dile mamá, ya va a ser tu mamá ella. O sea, mi hijo a mí ya me dice, Karen, imagínate, no me dice mamá. Es que a mi hijo ya lo atiende. Me dice Karen, le dice mamá a Michelle. A mi hijo ya lo atiende a Michelle. Ella va y lo deja con la vecina. O sea, mami uno, mami dos. Es una porquería. Llega ella siempre y deja al niño con la vecina para que se vaya a trabajar. Y no viene, yo ya llego, ya estoy dormido, ya cuando llega, perdón, ella, yo ya estoy dormido. Entonces, ya hasta el otro día ya igual temprano se va y todo el día ya no la veo para nada. Entonces, siempre tengo que recoger con la vecina al niño y lo deja. Entonces, Michelle me hace el favor de poder estar con él y es una buena madre. ¿Sabes por qué? Porque ella no trabaja. Porque ella no trabaja. Emiliano, yo creo que desconoce hasta a su mamá porque ella nunca está. ¿Y tus hijas te conocen a ti? Sí, mis hijas sí me conocen. Híjole, ojalá que no te conozcan. Si esa eres tú, Michelle, ojalá que atiendas terapia y que no te conozcan ahorita, muñeca, porque, Dios mío, o sea, ¿qué le vas a decir a tus hijas, por ejemplo? Esa es la educación que le está dando a sus hijas. No, y de más grande, pues ya sabré. Pero entonces, Emiliano, si tiene que saber con seis años. Bueno, el pequeñito, yo creo que le podríamos explicar algo. Emiliano, ya se da cuenta de muchas cosas. Oye, pero espérate, ¿y cómo pensabas hacer el intercambio de recámaras? O sea, de repente tú ibas a ocupar la recámara de los señores y... No, claro que no. Y entonces, porque tú acabas de decir que estaría perfecto que vivieran todos juntos. Que estuvieran todos juntos. ¿Es en serio, Michelle? Sí. Hay tres habitaciones en la casa, Rocío, una donde se puede quedar Emiliano, donde se puede quedar ella. Con quien no está en la educación, familia de sangre. ¿Y en el niño? ¿Tú? Yo, con esta Michelle, obvio. ¿Y Karen? Pues ella que se consiga una persona y si quiere que se vaya también de la casa. Darío, estás mal. Date cuenta. Si quieres, yo pago la renta. Date cuenta. Si te acuerdas que... ¿Se acuerdan? Que la casa donde estás viviendo es casa del papá de Karen. Pero yo le pago renta, Rocío. No estoy de gratis. No importa. No se llega gratis. No importa. De cualquier forma, no eres tú quien tiene que decidir. ¿Ya tu papá sabe de todo esto? No, no sabe. ¿Se está enterando? Pues espero que no, Rocío. Me da mucha vergüenza. Imagínate. O sea, estas porquerías, imagínate qué van a decir mis papás. O sea, si mi papá se llega a enterar, va a venir a golpearlo a él o no sé qué sea capaz de hacer. El señor nunca ha visto por su hija. El señor también no le importa. Se te hace poco no ver por tu hija cuando le está facilitando de alguna forma, le está poniendo a su disposición un departamento no solamente para que ella viva, sino también para que vivas tú. Yo pago renta, Rocío. No importa. No importa. El señor le puede rentar a quien sea e inclusive más caro de lo que le cobran a ustedes. Ahora, señores, en verdad, ¿qué ejemplo le van a dar a sus hijos? ¿Dónde están sus principios? ¿Dónde está la moralidad? ¿Dónde están, Dios mío, tantas cosas? Aparte, lo que piensan hacer es totalmente ilegal. Bueno, pues aquí nos tenemos como una duda. Michelle y Darío seguirán juntos a pesar del embarazo de Karen. Vamos a recordar cómo terminó esta historia. ¿Le late o no? A ver. Lo que pasa, Rocío, es que Karen pues ya está embarazada y por lo que hace de las uñas y ese líquido está afectando al bebé y ya no le interesa o ya sigue ahí como al principio yo le había dicho a ella, ¿sabes qué? Tienes que salirte si es que quieres que esté bien el bebé. Pero ella se anexia de estar ahí en sus uñas. ¿Eso hace cuánto se lo dijiste? Eso tiene aproximadamente pues como un mes y medio cuando ya sabemos que ya estaba embarazada. Pero ella se anexió y sigue y sigue y no le interesa. Entonces yo ya la verdad me preocupo porque quiere matar a mi bebé y a mí la verdad porque se anexia y ella siempre quiere estar ahí y a mí me preocupa mucho eso. Yo tomo las medidas y me preocupa por sus hijos. Acuérdate cuando estaba en el hospital Emiliano y tú ni siquiera fuiste a poner un pie ahí. Yo les di dinero para que pagara la consulta. No podías dejar tu consulta. No era algo tan grave. Estaba su papá ahí. Yo tenía un contrato. Yo creo que es más importante el salud y el bienestar de tu hijo Yo firmé un contrato para poder ir a hacer ese trabajo. Si yo no llevaba a cabo ¿Podías mandar a alguien más a que hiciera tu trabajo? Yo tenía que llevar a cabo ese trabajo. ¿De qué contrato estamos hablando? Lo que pasa es que yo bueno, era una clienta que se iba a casar. Sí. Entonces, pues la iba a arreglar le iba a poner uñas todo, todo completo y ellos me dieron un adelanto pero me hicieron un contrato y me hicieron firmar que pues como me iban a dar un adelanto no los iba yo a dejar botados el día del evento. ¿Y qué tenía tu hijo? Le dio infección como en las vías respiratorias o algo así. No fue de emergencia No fue algo grave, exactamente. Si lo retuvieron porque le habían nada más fiebre y por eso lo llevaron de emergencia. Entonces a ella no le interesó. Yo le hablé y le dije vente porque el niño está mal, te quiere ver. Dice, es que yo tengo ese compromiso. Digo, pero es más importante tu compromiso o el niño. Tú tenías que hacer que responsable de tu hijo. Siempre ha estado ella para mí, para mi niño. A ver Darío, pero si alguno de los dos padres no puede estar presente porque efectivamente tiene ya un compromiso previo que además, digo, no va a estar todo el día y toda la noche ahí en cuanto se desocupe. Yo, obviamente, tienes que ir para allá. ¿Te pudo haber ocurrido a ti? Estabas tú. Ahora, Michelle, ¿hasta entonces o ya andaban ustedes? Pues ya, la verdad, ya empezamos a tener la relación. Cuando yo los encontré en la habitación, estoy segura que algo estaba sucediendo ahí, Rocío. Algo pasaba. Estábamos hablando de cuentas de la casa. Tú no sabes. Estamos platicando. Estamos hablando de los pagos de los recibos y del pago de todo lo que hacemos nosotros. ¿Y por qué encerrarse en la habitación? ¿Por qué no lo platicaron? Ahí yo le estaba enseñando los recibos que estaban en el buro. Los recibos están en el buro, ya se los estaba enseñando por eso era. ¿Eran cuentas de la casa? Sí. ¿Y la señora de la casa quién es? Perdón. Pues es que los tres estamos aportando. No, la señora de la casa. ¿Quién es? Bueno. Hasta ahorita. Michelle, pues sí aportas porque tú vives con nosotros. Entonces la señora de la casa tiene que estar presente cuando se hacen las cuentas según lo aprendido. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de relación? Perdón. Aproximadamente, digamos... Un mes. Ah, ya entendí. Se coqueteaban desde antes, Rocío. Todavía están como que... Pero ahorita ya lo llevan más serio según ellos. En el enviasgo, en el endulzamiento. Mira, Rocío, es que ella nunca le ha hecho caso a su marido. Ajá. Y por eso le vas a hacer que haces tu justificación para que tú te le hayas metido a Darío. Darío es una buena persona. Michelle. A ver, Michelle. Mira, Rocío, por eso Darío es un lado. No estoy diciendo si tú eres una mala persona o si Darío es una mala persona o si Karen es una... No estoy yo, no estoy aquí para estar señalando personas, ¿no? Simplemente hay una palabra que se llama respeto, Michelle. Por Dios. Ética. Bueno, es que ahora yo estoy enamorada. Yo ahorita no puedo hacer nada. Enamorada al mes de haberte metido a la cama con los niños. Sí, estoy enamorada. Hace mucho tiempo, nosotros desde chiquitos estamos conviviendo. ¿Y por qué no se casaron? ¿Por qué no? Porque obviamente pues no había esa atracción, todavía éramos niños. Ahorita ya que somos adultos, ella creció, ella se dejó de atender. Es que tú estás cegado, Darío, estás cegado por ella. Ella nada más quiere que le des dinero. Entonces empezó a engordar y empezó a hacer lo que ella quiso y ya no se cuidó para mí. Entonces me empezó también a dejar de atender y obviamente pues llega Karen, es una muchacha muy hermosa, obviamente a mí me atrajo y pues me enamoré de ella. O sea, ¿sí sabe Darío de tu rollo este en qué trabajabas mientras...? Sí me platicó, pero yo creo en ella, yo confío en ella de que ella se protegía siempre. Eso no te importa. No me interesa, no me importa lo que diga la gente a mí, realmente yo quiero mi felicidad y la de ella. El enamoramiento es eso, es una fantasía, es una ficción, es una atracción en la que tú no tienes tu sistema límbico, digamos donde están las emociones y tu sistema, tu cerebro reptiliano, están a todo tapando lo que se llama la nueva corteza, el neocórtex, que es la parte racional. O sea, ellos están actuando por un impulso, por un instinto, hay muchas hormonas allí circulando en el cuerpo y hay pues una fantasía respecto a quiénes son unos y quiénes son los otros. Pero fíjate que yo sí quisiera en este momento decirle a Michelle que tú tienes también que darte cuenta del peso de lo que estás haciendo, porque tú quieres justificar una y otra vez este acto que sin lugar a dudas es inadecuado, culpando a una persona que porque se descuidó, que porque no cuida al hijo, que porque una serie de cosas. Mira, hay tres reglas en la sexualidad y que aplican al amor y es que yo quiera, me parece muy bien que uno defienda su amor, etcétera, que la otra persona quiera, ambos quieren, pero la tercera regla, que no le hagamos daño a nadie. Ustedes están dañando seriamente a una tercera persona, a una familia, a unos hijos. Pero ahorita efectivamente están obnubilados por esta ceguera que se llama enamoramiento. Si tú me lo permites, Rocío, quiero que pasen por sus cosas. No sé si hoy, si mañana, van a estar ahí en el departamento, en la puerta, los dos, que pasen por sus cosas. Yo no me voy a seguir humillando ante ninguno de los dos y voy a sacar adelante a mis hijos. Bendito Dios. Vaya. Quiero pedirte la ayuda para que me asesores. Quiero la pensión alimenticia para mis hijos. Y bueno, si quiere hacerle prueba de ADN al niño o lo que se ocupe, adelante. Y pues también todo lo que se puede hacer con un juez para que él no se acerque a nosotros y pues yo dedicarme nada más a mis hijos y los quiero fuera de mi departamento. A ver, lo importante es que tú te des tu propio valor como lo estás haciendo ahorita. No solamente cuentas con nosotros, ¿verdad, Mario? Gracias. Sino también con Irene. Lo vas a necesitar mucho porque el proceso de vivir un embarazo sola no es nada sencillo y es algo... Y en un vuelo, además. Además, es algo que sí tienes que procesar. Gracias por haber venido, señores. Que Dios los bendiga. Bueno, no me queda más que despedirme de todos ustedes deseándole lo que cada tarde y del corazón me sale que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. ¡Feliz Día de los Santos Inocentes! Y todavía es hora para que no se deje engañar. ¿Qué tal que se lo invitan a la cena y ni llegan? ¿O qué tal que se lo invitan a la cena y tiene que pagar o qué sé yo? Usted nada más póngase ya abusado. Hasta mañana.